Hola, soy Juan Manuel Fósil, candidato a gobernador de Tabasco. Al despertar, con este sol que ilumina nuestra tierra, siento la esperanza de un nuevo amanecer. Hay que dejar atrás las sombras del pasado. Con tu apoyo y confianza, trabajaré duro para que en Tabasco todos tengamos la oportunidad de crecer y brillar. Por un nuevo y soleado amanecer, perrecer. Por lealtad a Tabasco, Juan Manuel Fósil va.